¡Castillo Mágico! ¡Oh, sí! ¡Vamos! Ahora vamos a saltar por los obstáculos. ¡Oh, sí! ¡Muy bien! ¡Están quedaditos! ¡Muy bien! ¡Vamos de vuelta! ¡Oh, sí! ¿Por qué te asustas? ¡No te preocupes! ¡Yo creo en ti! ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos! ¡Ay, mi pierna! ¡Au! ¡Cómo me duele! ¡Ayuda! ¡Alguien que me ayude, por favor! ¡Barbie! ¡Barbie! ¿Qué pasó? Estaba... Estaba con mi caballo. A ver si cuando me soltaba con los... ¡Me caí! ¡Ay, no! ¡Qué terrible! ¡Ven, te ayudo a levantarte! ¡Ay! ¡Ay, está sucia! ¿Cómo te sientes? ¡Ay, me duele mucho el pie! ¡No sé! ¡Creo que me lastimé! ¡A ver, veamos! ¡Au! 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 ¡Me duele mucho! ¡Au! Creo que no vas a poder caminar. Tendremos que llamar a la ambulancia. ¿Alo, ambulancia? Tenemos una persona herida. No puede caminar. Por favor, vengan pronto. Barbie, creo que ya está viniendo la ambulancia. ¡Ay, qué bueno que llegaron! Se estaban tardando. ¡Me duele mucho! Tranquila, ya están aquí. Ahora te van a llevar al médico. Listo, ¿estás bien? ¿Estás cómoda? Sí, me duele mucho. ¿Podemos irnos ya? Calma, ya te van a llevar. ¡Pueden irse! Bueno, doctor, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Está todo bien? Bueno, según los rayos X, creo que sí hay un problema. Tiene un pequeño esguince en el tobillo, pero le haré otros análisis. No te preocupes. Solamente voy a medirte el pulso. No, sí, todo está bien. Ay, ya me quedo tranquila. Necesitamos hacer análisis de sangre. ¿Qué? No, no quiero. No, no, no. No te preocupes, Barbie. Esto no duele. Tranquila. No necesitas asustarte. No sentirás nada. ¡Guau! No dolió nada. Entiendo. ¿Qué, doctor? Pero díganos algo. Ya entendí. ¿Cuáles son los medicamentos que voy a recetarte? Ahora vuelvo. En realidad el problema era en la rodilla. Perdón por la confusión. Ahora procederemos a aventar la rodilla. Yo puedo ayudar con eso. Lo haré rápido. Muy buen trabajo, colega. Gracias, Ken. No te preocupes. Mañana estarás mucho mejor. Por ahora necesitas reposo. Ajá. Entendido. Así lo haremos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Que se mejore pronto. Bueno, ahora tienes que descansar. Ven, acuéstate. Vamos a cambiarte de ropa. Y los zapatos. No, no me cambies de ropa. Me voy a quedar así. Está bien. Tranquila. Mañana todo estará mejor. Y tú, no olvides tener cuidado siempre. Adiós. No, no me cambies de ropa. No, no me cambies de ropa. No, no me cambies de ropa.